y hola qué tal amigos sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal inversiones seré bienvenidos a nuestra información para los animalitos y las loterías este día miércoles 24 de abril año 2024 lluvia de bendiciones para todos en este día es lo que a dios le pedimos y bueno en esta oportunidad como les dije ya vamos a estar con los animalitos y las loterías que las teníamos un poco abandonadas pero ya retomamos nuevamente con la lotería siempre les he dicho si usted de verdad quiere ganar dinero juegue las loterías porque con tres bolívares usted se gana mil ochocientos por un triple mientras que por tres bolívares en los animalitos sólo se ganan 90 ok y gracias a dios acá le dejamos bastantes terminales acertados por todas las loterías como zulia chance león táchira e incluso por triple caliente ok lo único que tiene que hacer es armar su triple con los terminales que nosotros acá le indicamos o jugar los los terminales perdón los terminales de manera directa gana un poco menos pero también estaría ganando ok y la lotería bueno usted decide cuál lotería la lotería de su preferencia como les digo usted se pueden dar cuenta cada día que dejamos los terminales como salen por todas las loterías no es para una sola lotería que están indicados por todas las loterías salen nuestros terminales usted si usted le gusta jugar león digamos que es garantizado que va a ganar por león porque usted ve que nuestros terminales salen por león no tiene que volverse loco jugando por todas las loterías que usted jugó hoy en triple león y salió por todas gira con calma va a salir en triple león nuestra información porque usted día tras día ve cómo salen por todas las loterías por todas las loterías salen nuestros terminales entonces usted o arma el triple o juega el terminal de manera directa verdad les he dicho que nos vamos a estar trasladando a un nuevo canal que por nombre definitivo va a tener animalitos skm ya para no confundirlo más así va a ser en las pantallas finales pues voy a estar dejando el enlace al vídeo que corresponde al día de hoy este vídeo lo estamos subiendo cuando ya se cumplió el sorteo primer sorteo de los activos que fue la ballena y los dos primeros sorteos de en la granjita como lo fueron ya el cerdo o cochino y la jirafa y por lo tanto rd estuvo saliendo ya en el primer sorteo la culebra siempre les he dicho no dejar por fuera el loto activo rd aunque últimamente hay que hacerle honor a la verdad y nuestra información está saliendo un poco más por la granjita y así el día de ayer no tuvimos información ni en animalitos animalitos skm ni acá en inversiones seré el día lunes para aquellos que no quieren apoyarnos ni quieren irse para que el canal verdad el día lunes 22 de abril porque ayer martes no hicimos vídeo el día lunes en animalitos skm miren todo lo que acertamos estuvimos acertando en animalitos skm 7 pronósticos 7 datos como lo fueron los dos primeros que fueron el águila el tigre luego continuamos con la gallina consentido a la casa ratón el la vaca el perro la vaca saliendo oportunidades falló el único que falló fue el gallo y cerramos con el camello que también salió en dos oportunidades entonces en 77 datos de 8 estuvieron siendo acertado en aquel canal para que ustedes vean la efectividad que también tiene aquel canal y en nuestro canal inversiones seré solamente acertamos tres animalitos pero cumplimos la meta que fue enviarlos hasta aquí en cuatro oportunidades dos veces con la vaca una vez con el perico y con la gallina verdad entonces como se pueden dar cuenta en aquel canal indicamos muchos animalitos que no indicamos acá y también fueron acertados no les estoy diciendo que ustedes tienen que jugar la información de ambos canales o de ambos vídeos usted decide cuál información le gusta más si la que entrega melanie o la que estoy entregando yo ok entonces les aclaro ese punto no es volverse loco jugando todos los animalitos ok y de todo el vídeo usted tampoco va a jugar los ocho datos sino los de su preferencia ok bueno para este día miércoles verdad miércoles 24 vamos a iniciar con la información de las loterías vamos a iniciar con el terminal más fuerte como lo va a hacer en esta oportunidad lo va a defender el terminal 12 de manera invertida 21 2 y 21 como terminal más fuerte para el día de hoy pero los demás terminales también tienen muchísimas opciones de salir sin embargo ese con más las preferencias para estar saliendo este día miércoles 26 y 62 72 y 27 71 y 17 y para finalizar el 67 y 76 recuerda escribirnos a nuestro número de contacto más 57 304 598 36 39 preguntar por nuestros planes de suscripción de ip bastante económicos para que no te quedes por fuera para que si un día no subimos vídeo pues te reciba la información al fondo tenemos a cristian viéndose a goku así que si escuchan algún alguna pelea es goku contra majin bu ok para el día de hoy vamos a iniciar entonces con información para los animalitos a los que vinieron ustedes a los animalitos el burro águila y rana y mono nuestros cuatro primeros datos para este día miércoles vamos a continuar con sentido de la casa cuál es el ratón tigre nuevamente tigre que fue el animalito de la semana pasada creo que salió prácticamente todos los días ningún animalito salió más en la semana que el tigre mi animalito preferido para los animalitos que es el cerro número 15 cerro y vamos a finalizar con el número o el número 17 que es el pavo sin nuestra información haciendo la salvedad que ya salieron dos sorteos en la granita y un sorteo en loto activo y un y un sorteo en los activos rd pero no siendo más nos estaremos viendo en una próxima oportunidad a ok recuerden que lo que más me gusta a mí son las loterías las loterías los triples terminales invertidos que dejamos acá es la información que usted debe prestarle más atención porque ahí es donde está el dinero y usted juega esto pienso yo no sé pensarán ustedes yo pienso que lo que jugamos animalito lotería a la ley es para ganar dinero no es para divertirme no es para divertirme porque si quiero divertirme voy a un parque me pongo a jugar en un parque verdad y me divierto esto se juega se juega para que ganar dinero entonces dónde está el dinero en los terminales ustedes ven como los terminales que indicamos acá también gracias a dios han sido bendecidos y siempre están respondiendo entonces allí está el dinero de ustedes que yo quiero entregarle a ustedes son los terminales de las loterías ahora que no les gusta bueno tampoco es obligado quédense con sus animalitos y se ganan 90 bolívares con tres en vez de 1800 con tres bolívares no siendo más nos estaremos viendo en una próxima oportunidad si dios lo permite